Como no sabroso que es dependencia lineal Vamos a ver Dos vectores son linealmente dependientes o independientes Si al hacer determinante da cero Si da cero es que son dependientes Si no da cero es que son independientes Entonces me dicen por ejemplo aquí Si da cero es independiente Si da cero, no, no, son dependientes Si da cero son dependientes Lo repito Si dan cero Si da cero determinante son dependientes ¿Vale? Entonces calcula n para que sean independientes O dependientes Pues tú te coges y haces determinante ¿Vale? ¿Y qué haces con eso? Para ser determinante sería 12n Menos 10 Más 14 Más 21 12n 12n Menos 10 Más 14 Menos 20 Más 21 Menos 4n Esto me queda 8n 4 Menos 16 Más 5 Y lo igualo a cero Y ahora Entonces digo que Para que sea finalmente independiente Dependiente o dependiente Decir cuánto tiene que valer n Entonces yo igualo esto a cero Y me queda que n es igual a menos 8 quintos Digo menos 5 octavos Entonces tú tienes que decir que si n Es distinto de menos 5 octavos Son linealmente independientes Y si son iguales Y si son iguales Finalmente dependientes ¿Vale? Es una cosa Otra cosa Dos vectores Son perpendiculares ¿Cuándo qué? Eso es demasiado fácil Vale Lo de calcular M y eso Nada Venga Vectores Yo te quiero explicar antes Este ¿Qué le hiciste ayer? No sé si le hiciste ayer Aquí hay un ejercicio de esos Te dan 3 vectores Ya te voy a sacar el ejercicio de estos Para que te hinches Te dice expresa el vector 7, 11, 14 Como combinación lineal de los tres Eso es lo que me lo hiciste ayer Sí Y ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le hiciste ayer? ¿Ace un sistema? ¿Igual a 1? Ajá O sea Es hablar De la medida de la que sea O X y Z Si es que da igual Entonces Queda 3A Más 2B Más C Igual a 7 2A Más 4B Menos 3C Igual a 11 Y Te voy a enseñar un truquillo 5A Más 7B Más 3C Te enseño un truquillo El truquillo es Que tú puedes cambiar las columnas de sitio ¿Vale? O sea Yo podría poner esta así Sería 1 menos 3 es 3 3 2 5 4 7 Es que me estoy acordando de la historia que me ha contado la madre Esta Y es que no No puedo No puedo Me va a venir la madre esta mañana Y me ha contado una historia Que es que no No estoy pensando Y todavía no soy Venga ¿Por Gauss lo puedo hacer o como lo hago? Sí Pues esto está columna para eso Ya me doy cuenta Que lo podría hacer por Cramer Lo podría hacer como me diera la gana Sería esta Más 3 por esta Esta Más 3 por esta Sería 11 Y esta Más 3 por esta 10 Y esta Más 3 por esta 32 Y ahora esta Menos 3 por esta 0 Esta menos 3 por esta Menos 4 Esta menos 3 por esta Sería 1 Y esta menos 3 por esta Menos 7 Que cosa más fea de sistema He visto sistemas feos Pero como este Ninguno Bueno, es que no sé Voy a poner esta arriba Bueno, voy a hacer La última la voy a dejar igual Voy a hacer Esta menos esta por 10 Esta menos esta por 10 es 0 Esta menos esta por 10 Sería 51 Valiente numeraco Esta menos esta por 10 Es 0 Y esta menos esta por 10 Es 102 A mí le ha podado ¿Vale? Entonces, ojo cuidado Que aquí he cambiado Esto sería C, ¿no? ¿Cómo he cambiado? He puesto aquí C A, B Pues entonces A sería 2 Una vez que A vale 2 Bueno, lo he despejado de aquí 51A igual a 102 Y la estoy quitando ya ahí porquería Menos 4A Más B igual a menos 7 De ahí sale Menos 8 Más B igual a menos 7 B igual a 1 ¿Y qué más? ¿Cómo? La C sería C más 3A 6 Más 1 Más 2 Más 2B Igual a 7 C menos 1 Venga Otra cosa Otra cosa ötela